Hola, hola a todos mis queridos suscriptores, bienvenidos a Notifarándula, súper conectadísimos a mi canal y no te despegues de aquí. Atención, Jessica Zadiel sí devolverá su anillo de compromiso a su ex, pero sólo con esta condición. Conoce de qué se trata, bienvenidos. Mucho revuelo causó la noticia de que Jessica Zadiel ya no se casaría. Como algunos saben, la presentadora tuvo un 2019 muy movido, terminó con su novio de ese entonces y luego conoce a Roesh, con quien anunció su compromiso a los pocos meses. Sin embargo, el romance se acabó por varios malentendidos de la pareja. Según dice Roesh, Jessica le pedía muchas cosas materiales y aunque excedió a darle todo lo que le pidió, ella nunca se mostró satisfecha. La más reciente ruptura de Jessica fue bastante comentada por todos los medios de comunicación, pues se trataba de su segundo compromiso finalizado en menos de un año, motivo que generó desconcierto e incluso críticas por parte de la opinión pública. La separación fue mucho más tensionante cuando Mac Roesh, su ex prometido, compartió un video en su cuenta oficial de Instagram exigiendo a Zadiel que le regresara el anillo, ya que la relación había llegado a su fin. La presentadora contó en la más reciente edición de la revista Bea, de la cual fue portada, que su intención nunca ha sido quedarse con la joya y es algo que ha intentado dejarle claro a Roesh en más de una oportunidad. Tanto ha sido el conflicto, que la también modelo confesó que el anillo sí le será nuevamente entregado al deportista, pero con un debido proceso legal, ya que han tenido varios encontrones no solo por redes sociales sino a través de otros medios como WhatsApp. Las contradicciones en medio de su ruptura han sido bastante, pues mientras él afirmaba que ella fue quien tomó la decisión de decir adiós, tildándola de interesada, la bogotana ha manifestado que Mac fue quien decidió dar un paso al costado a través de su mensaje. Jessica siempre ha dado su propia versión de los hechos y en medio del escándalo se ha dejado ver muy tranquila y feliz compartiendo tiempo de calidad de la mano de sus padres. Bueno amigos, les comparto esta noticia para que la compartan con todos sus amigos y por supuesto para que comenten acerca de ella y me digan si están de acuerdo con que Jessica Sabiela haya llegado al extremo de un proceso legal solo para devolverle el anillo de compromiso a su ex. Dale clic a la campana para que te suscribas y recibas a diario toda la mejor información siempre de la parándula colombiana.